La jugada personal de Mauro Vila que se mete entre los zagueros, que va hasta el fondo, que tira al centro y aparece el defensa, Ignacio Iturralde, para marcar el empate. Lo que había sido una fiesta hace algunos minutos, ahora era un velorio. En la cancha de cerro, la gente no lo podía creer.